Este es el auto del máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país en donde se advierte que se niega la solicitud de aclaración del apoderado de Román Uchoa y ratifica en segunda instancia el fallo proferido inicialmente por el organismo en el sentido de la unidad electoral. Una vez el expediente llegue aquí al tribunal administrativo de Santander, este debe emitir un auto de obedezcas y cúmplase. ¿En qué sentido? Obedezcas y cúmplase a lo resuelto por la sección quinta del Consejo de Estado y oficiar a la registraduría informarle la decisión para que a más tardar en tres meses organice las elecciones atípicas. E igualmente debe oficiar al señor gobernador de Santander para que de las personas o grupos o partidos políticos que inscribieron la candidatura de Carlos Román escojan a uno mientras se hacen las nuevas elecciones atípicas. Frente a esta compleja situación jurídica, la defensa del alcalde de Girón, Carlos Román Uchoa, había interpuesto una tutela ante la sección cuarta del Consejo de Estado que deberá resolverse en los próximos días, mientras se surten procesos subsiguientes como la notificación de las partes, la presentación de la terna y la convocatoria a elecciones atípicas.